Música Nos encontramos hoy aquí en el CPC de La Carusieña haciendo la entrega de los títulos de la novena promoción de la misión Rivas. Los graduandos son 517 vencedores que están hoy recibiendo sus títulos. Bueno, estos vencedores, bueno, tenían ya dos años esperando que se les hiciera entrega de los títulos. Esta es una oportunidad que se nos ha dado a muchas personas mayores, que estuvimos excluidos durante años, que no tenemos oportunidad de estudio y que ahora verdaderamente se nos da la oportunidad de que logremos un anhelo que estaba enterrado hace muchos años y que ahora se nos abre la oportunidad de tener un título de bachiller el cual mostramos orgullosamente gracias a nuestro comandante Rafael Hugo Chávez Frías el cual ha sembrado esta semilla y nosotros como pueblo hemos ido logrando y estamos germinando y actualmente estamos logrando nuestro sueño ser un bachiller de la República Dominicana de Venezuela y seguir hacia adelante en el futuro y ser un profesional. Ahorita es que tenemos oportunidades. Antes nos excluían. Ahora sí se puede. Y yo por lo menos yo voy el lunes, voy para inscribirme en la misión, si Dios quiere y gracias a mi comandante y que Dios me lo bendiga y me lo cuide y me lo proteja. Por darnos la oportunidad de estudiar, ya que en aquel tiempo yo no pude porque en aquel tiempo la educación era paga, ahora no, gracias a él es gratis y nos ha ayudado a cada uno de nosotros a tener este día tan especial como es importante para nosotros como hoy recibiré el título de bachillerato. Estoy muy contento porque en este gobierno me ha dado la oportunidad de cumplir un sueño que siempre quería tener, que era el de tener mi título de bachiller. Hoy gracias a nuestro comandante Hugo Chávez, él me dio la oportunidad de poder sacar el bachillerato aquí en la misión Riva y ahora podré ingresar a la universidad, a la misión Sucre para estudiar mi carrera. De verdad le damos las gracias al presidente porque en el 2003 fue fundada la misión Rivas y de ahí la misión Riva ha sido punta de lanza de todas las misiones. A partir de la misión Riva es que se han venido dando todas las otras misiones. También tenemos en mancha lo que es la misión Riva Joven, el cual ya tenemos varios ambientes en algunas zonas. Le damos las gracias a todos y así pido a este gran evento que siempre hemos estado luchando para que siga adelante. Esperamos que estos vencedores continúan adelante y lleguen a inscribirse en la misión Sucre. Y mi mensaje a todos los revolucionarios del mundo, a Ana Karina Roté, a Unicó, Paparoto, Toto Mantó, mi comandante, por siempre. Viva Chávez, viva nuestro presidente.